Salón de baile, el tiempo con el grupo musical norteño. Clásico Norte, aquí lo tenemos mis amigos, aquí estamos en apoyo a los grupos musicales de Unuñas del periódico La Voz. Y acuérdense, en la cuestión política estamos con Marcelo Ebrard, el Estado de Aguascalientes y Municipios, estamos en avanzada nacional, unidos con Marcelo Ebrard, Unuñas del periódico La Voz. Salón de baile, el tiempo con el grupo musical norteño. Salón de baile, el tiempo con el grupo musical norteño. ¡Gracias! 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 El estado de Aguascalientes y municipios, estamos en avanzada nacional, unidos con Marcelo Ebrard, Teo Núñez, del periódico La Voz de Aguascalientes.